Hola, muy buenas chicos y chicas. Hoy os traigo un vídeo sobre los coleccionables que hay que coger en todo el mapa de Need for Speed Hit y os enseñaré el mapa. A mí me quedan uno de cada. Me queda un graffiti, un flamenco y un cartel aquí. Es en la zona de Rockville. Bueno, tengo ya el flamenco justo enfrente con lo cual lo voy a coger y pasaremos a coger los dos otros y habremos acabado todo lo que son los coleccionables y por lo tanto nos darán los tres coches que conseguimos con los tres coleccionables. Yo voy con este coche de rally porque básicamente no cojo la carretera, voy lo más recto posible para ir lo más rápido que puedo y la verdad es que es la mejor solución porque así puedes ir campo a través o haciendo los botes o lo que sea. Y nada, el coche aguanta muy bien, va por cualquier lado igual de rápido que por carretera prácticamente. Y nada, me queda solo el cartel. Y vamos a por él que está por aquí arriba. Y bueno, a ver si nos dan esos tres coches que nos tienen que dar. Y si no mal recuerdo había un Porsche, un Nissan y un tercer coche que ahora no me viene a la cabeza pero que luego veremos. Estaba mirando el mapa. Los he marcado antes de cogerlos para enseñaros todo. Y bueno, el último salto creo que no era muy complicado. Vale, pues ya los tenemos todos en teoría. A ver si nos lo marca aquí. Carteles todo recogido. Vamos a ver si está todo global. Tenemos 85 de 85 carteles, flamencos 100 de 100 y arte callejero 130 de 130. Ahora iremos a nuestro garaje. Aquí está el que esté más cerca. Y a ver qué nos han dado. No, como veis el Mitsubishi ha acabado reventado, pero como siempre a la que entras en el garaje te lo arreglan. Pues era un Nissan 370, un Nismo y un Kaiman GT4. Vamos a ver si los tenemos. Tengo unas piezas nuevas para ti. Ojalá pudiera traerte más, pero esta mierda pasa cuando tienes el taller cerrado. Pues por lo que veo no nos los han dado, con lo cual supongo que están en el concesionario y tendremos que comprarlos. Me extraña porque todos los demás te los regalan, pero estos por lo que veo los tendrás que comprar seguramente. Vamos a ir al concesionario a ver cuánto valen y si están ahí ahora disponibles. Vamos a ir al concesionario a ver cuánto valen y si están ahí ahora disponibles. Me iremos directamente, vamos más rápido yo creo. Y a ver qué ha pasado, porque en nuestro garaje no están, con lo cual entiendo que hay que comprarlos. Bien, uno está aquí, el Nissan 370Z Nismo, versión del 2015, y vale 62.000 créditos. No es mucho, pero es una pena que no te los den como los demás. Luego había un Nismo y un Cayman GT4 creo que era. Aquí está, Porsche Cayman GT4 del 2015 a 99.500 créditos, bastante más caro que el Nissan. Y por último, aquí está, el Nissan GTR Nismo del 2017 a 165.000 créditos. Es muy, muy, muy bonito este coche. Yo creo que es la mejor versión que han sacado hasta ahora del GTR. Pero por lo que veo, la clasificación de personalización es muy baja, solo 2 de 10, con lo cual muy poquitas cosas podremos cambiar. Y los dos otros, no me he fijado, pero quizás sea lo mismo al ser versiones especiales. 2 de 10 también para el Cayman. Y el Nissan 370Z Nismo, también 2 de 10. Bueno, pues es una pena que no te los regalen, pero aquí están ahora en el concesionario listos para comprar. Os enseñaré los que me quedan, porque quedan lo que son las pruebas. Las zonas de derrape, el M4 GTS. Lo que son los controles de velocidad, los radares a 3 estrellas, que son... No me quedan muchos, la verdad, pero bueno, ya os daré otro vídeo para el resto de coches y os enseñaré cómo son. El McLaren 600 LT del 2018. Luego, si conseguimos las 3 estrellas en todos los saltos, nos darán este Lamborghini Huracán performante descapotable, el Spyder. Y el más raro, que es el Ferrari 488 Pista del 2019, que se consigue haciendo todas las actividades. O sea, una vez que haga las actividades de saltos, de radar y de derrapes, me darán también el Pista. Y también me queda el FXXK Evo, que este te lo dan cuando llegas a nivel 50 con la banda. Y ahora mismo, no sé en qué nivel estoy, voy a mirar, a ver. No estábamos muy lejos, la verdad. La última vez que lo vi estamos a 45. Vamos a ver. Pues estamos ahí, ahí, a nivel 49. De 50. Y nos quedarían unos, un poco menos de 5 millones. Con lo cual, prontito, prontito, yo creo que este también lo tendremos. Se supone que es uno de los mejores coches, el FXXK Evo. Pero bueno, no sé. Yo el próximo coche que prepararé creo que es el Ferrari F40, porque he visto en otros vídeos que suelen prepararlo a fondo. Y que sería la competencia del Porsche RSR. Con lo cual yo creo que será el próximo estreno en el próximo vídeo. Pues eso es todo, chicos. Si queréis más vídeos como este, darle un buen like al vídeo. Suscribiros los que no estáis suscritos. Y dejarme comentarios si queréis que prepare algún coche en concreto. Si queréis que dé mi opinión en alguno que ya tenga. O simplemente alguno que no tenga, pues lo prepararé a fondo y os daré mi opinión más sincera. Yo de momento no tengo muchos coches. Siempre he cogido los que más he oído por ahí, por los vídeos, que van bien. Y la verdad que el coche que más he utilizado es el Porsche RSR. Y hace poco me cogí el Koenigsegg, porque es el más rápido, pero la verdad que no tiene nada que ver. Es un coche mucho menos manejable. Gira mucho menos. Sí, la verdad que corre muchísimo, pero yo creo que el Porsche, una vez que pasas los 250 kilómetros por hora, yo creo que acelera muchísimo más que el Koenigsegg. Pero bueno, eso ya sabéis, eso es opinión de cada uno. Cada uno le va mejor un coche que otro. Es muy, muy subjetivo todo esto. Pero bueno, dejadme en comentarios vuestras opiniones. Si tenéis algún coche favorito, yo lo probaré y os daré mi opinión, ¿vale? Pues eso es todo y hasta la próxima.